Hola a todos, mi nombre es Leo. Hoy en día voy a compartir acerca de esta promoción que estaba trabajando para un restaurante cliente. Y, bueno, este propósito de eso es posiblemente para si estás aquí viendo este video es porque te interesa ver acerca de cómo trabajo con mis clientes, basado en el título especialmente, específicamente en esta promoción. Este cliente es un restaurant bun and grill localizado en la Marina de Sezún. Y, bueno, yo trabajo con ellos en la parte, en aspecto de mercadeo digital. Y parte de la conveniencia de trabajar con alguien que monitoree, ya sea si lo tienes en casa, alguien que esté haciendo el mercadeo digital de tu restaurante o trabajas con alguien, una agencia o una compañía que lo haga. La ventaja de eso es verdad que tú como dueño de negocios, puedes simplemente dar algunas instrucciones, sobre todo si la relación ya está establecida con esa agencia o ese servicio. Y ellos, pues, ya conocen todo si tú simplemente te concentras en otras cosas que sean importantes para ti en el negocio. En este caso, recibimos información de que ya se aproxima. Restaurant Week, la organización que maneja ese programa, nos manda un correo. Yo lo recibí porque nos conocen y confirmé con el cliente o restaurante si van a tener algo similar. Y, bueno, ya que confirmamos eso, simplemente vamos a nuestros archivos del año pasado confirmando si la promoción es algo similar. Ya que es algo similar, cambiamos la información. Todo el resto de esto es similar, excepto las fechas. Y para tú como dueño de negocio, si hay cosas que cada año lo repites, promociones que cada año repites, puedes hacer algo similar para que no te cueste tanto trabajo. Puedes guardar los archivos en el cual puedes rehusar en próximos, en otros años. Una herramienta sencilla de usar que es gratis es Canva. Y en esta herramienta puedes guardar diferentes diseños que hayas hecho de otros años, otras ocasiones, y así simplemente rehusarlo. Por ejemplo, este que estaba guardado del año pasado, ya tenemos ese diseño. Y si continuamos usando algo similar, simplemente lo que hacemos el próximo año es cambiar las fechas. Por ejemplo, el año 2022, Restaurant Week fue del enero 14 a enero 23. Este año va a ser enero 13 a enero 22. Entonces, todo lo demás queda igual. Y, bueno, es sencillo, ¿verdad? Simplemente cambiar las fechas. Si fuera cuestión de precios, si fuera cuestión de menú, igual puedes hacer algo similar. Y tú, pues, como dueño de negocio, te podrías ahorrar en tiempo en diseños así. Ahora, ¿qué pasa si tú no entiendes cómo usar Canva del todo o cómo hacer diseños? Y no puedes quizás trabajar con una agencia que te está ayudando, pagándole mes a mes. Entonces, lo que podrías hacer es usar una herramienta como un sitio web, como Fiverr.com. Y, bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Fiverr.com es solo un ejemplo. No estoy poniéndolo a ellos porque me estén pagando o los estoy promocionando. Hay otros sitios web que sean similares. Simplemente este es el que uso. Puedes buscar palabras claves como, por ejemplo, no sé, Flyer Design. Si es algo que quizás tú vas a estar usando, es algo que quieres estar modificando en años futuros, que es una imagen que vas a estar reusando, lo que te recomiendo es que no uses, no busques solo por Flyer Design porque ellos quizás van a diseñar en un programa en el cual tú no tienes la experiencia o el programa para poder hacer cambios. Sin embargo, un programa como Canva es gratis y fácil de usar. Si tú quizás no lo puedes usar, muchas otras personas podrían usarlo por ti y ayudar con el cambio de diseño que hay que hacer. Entonces, puedes buscar algo como Flyer Design Canva. Le puedes agregar la palabra Canva. Y así te va a aparecer vendedores o personas que diseñan que te pueden crear los diseños en Canva. Pero sí asegúrate que si vas a trabajar con alguien, asegúrate de que te van a dar la opción de poder editar en el futuro. Y que usen imágenes o cosas en el diseño que no sean de la versión pagada Pro de Canva. Para que sí, tú puedas usar el diseño completamente y no tener que estar con el problema de que si solo puedes usarlo si tienes la versión Pro. La versión profesional de Canva tienes que pagar mensualmente. Y bueno, si es algo que usas bastante, obviamente agarra esa versión. Si es algo que quizás solo necesitas la versión gratis y la versión gratis es todo lo que necesitas por este momento, asegúrate que quien te haga el diseño no use nada de la versión profesional para que sí puedas usar todo el diseño. O si no, lo que pasa es que hay ciertas cosas, ciertas imágenes o ciertas letras que solo se pueden usar con la versión profesional. Entonces, no te va a dejar bajar los diseños. Bueno, ese es un tip, ¿verdad? De cómo reusar ciertas cosas en tus promociones para así facilitarte algunas cosas en tu negocio. Obviamente, después de esto, para nosotros simplemente es programar la información en las redes sociales, mandarles correos a los clientes, mensajes de texto, anunciándoles que vamos a estar teniendo esta promoción para Restaurant Week. Incluso, pues, si quieres pagar anuncios en las redes sociales o tu plataforma favorita para anunciarte. Otra cosa que puedes hacer ahorrándote tiempo con promociones es que, por ejemplo, te puedes ir a fotos o publicaciones que hayas hecho en años pasados. Y simplemente puedes copiar, ¿verdad?, a una publicación similar. Por ejemplo, en este caso, podemos copiar esta información que se puso, simplemente cambiar las fechas y ya. Y se puede programar la información sin tener que hacer mucho esfuerzo. Pero, bueno, eso es todo por el momento. Y recuerda que si necesitas ayuda con promociones, necesitas a alguien que te ayuda con las redes sociales para promover en tu negocio, puedes contactarnos. Nuestro sitio web es digitaltrack.co. En la sección de contactos puedes encontrar número de teléfono, correo. Obviamente, aquí está el número de teléfono. Puedes mandar texto o llamarnos a nuestro correo. Y para que sí, ¿verdad?, te puedas poner en contacto si acaso necesitas una consulta gratis en referencia a tu mercado digital. Sobre todo si es para restaurante o negocios de comida. Y tú, ahora cuéntanos, ¿verdad?, qué otras tips tiene para la comunidad. Si tienes algún tip de cómo haces tus promociones o qué consejo das a otros restaurantes para crear promociones. Déjanos saber en los comentarios, por favor, así ayudarnos unos a los otros en la comunidad. Bueno, hasta pronto. Bye.